El paseo peatonal de Balmaceda fue todo un éxito. Medidas se repetirá este 24 de diciembre y los próximos 30 y 31. Gran aceptación por parte de los vecinos ha tenido el paseo peatonal de calle Balmaceda. La medida fue adoptada por el municipio para los días de fiestas 23, 24, 30 y 31 de diciembre y prohíbe el tránsito de vehículos en dicha calle desde la intersección con José Joaquín Pérez hasta Santa María. El flujo de personas que vienen a comprar a esta alteria más el flujo vehicular hacían que ambas situaciones no se pudieran estar juntas. Era incompatible ambas situaciones, ¿no es cierto? Entonces hubo que tomar alguna decisión. La primera decisión que se tomó fue cerrar la calle Balmaceda y restringir el tráfico vehicular y también al estacionamiento de vehículos, lo que significó que se transformó en un paseo peatonal. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que a esta hora, siendo media tarde, ya está lleno de gente. La gente camina a sus anchas por esta arteria sin ningún inconveniente, se puede comprar y evitamos, ¿no es cierto?, accidentes de tránsito, como puede ser un atropello, como puede ser también un choque. Y además de eso, ¿no es cierto?, evitamos la delincuencia de alguna manera. Este lunes 23 de diciembre se aplicó por primera vez la medida, desde las 3 de la tarde y hasta las 10 de la noche, siendo apoyada por los vecinos que circulaban tranquilamente para efectuar compras navideñas. ¿Qué les parece que Balmaceda sea paseo peatonal en estos días vísperas de Navidad? Está bien, sí, sí. ¿Viene con la familia hoy de compras? Sí, le ha dado una vuelta. A ver, ¿cómo están las cosas? ¿A qué viene? ¿A qué viene? A Navidad. A Navidad. Oye, estás caminando por la calle. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Te has portado bien este año? Sí. ¿Y usted se ha portado bien? ¿Qué nota le pondrías a esta medida que ha sido adoptada por el municipio de cerrar esta calle para que sea un paseo peatonal? ¿Hasta qué nota? ¿De 7? Un 7. ¿Un 7? Sí. ¿Te gustaría que se replicara en otras oportunidades? Sí, por supuesto. Sí, porque por acá pasa mucho vehículo, entonces como que no andamos muy peligrosos. En cambio, si camináis libres, andáis con los hijos libres, o sea, suelto de la mano. Yo creo que está bueno, está excelente. Sí, debería ser siempre así. ¿Anda de compras en estos momentos? Sí, vengo del trabajo. Sí, voy del trabajo de guardia y pasé a comprar un regalo a mi hijo. ¿Circula con más tranquilidad por esta calle? Sí. No, sí, debería ser siempre así. ¿Qué nota le ponemos a la medida? El 7. Muy bien, muy bueno, sí. ¿Anda de compras en estos momentos? Anda de compras, comprando las cosas. ¿Más tranquilo? Sí, más tranquilo, gracias a Dios. ¿Qué nota le pondría de 1 a 7 a esta medida? 7. ¿Sí? Sí. ¿Le gustaría que se repitiera en otras ocasiones también? Sí, sí. ¿Por ejemplo en cuál? En toda la fiesta. Ah, ya es, sí, una anda para lleno para aquí, no puede pasar por el vehículo, pasarse. Perfecto, muchas gracias. Ya, hasta luego, señorita. Y ya igualmente. ¿Está bueno, sí? ¿Sí? Sí. ¿Es más cómodo para las compras? Sí, pues mucho más cómodo. ¿Vas de compra en este minuto? Ya compré, ya. ¿Sí? Sí. Pero ha sido estupendo, porque así uno puede andar tranquila. ¿Ha hecho sus compras navideñas? No, no he podido encontrar ninguna cosa de las que busco. Es súper cómodo, porque uno en general las ha... Las ceras están como bastante deterioradas, entonces esto a mí me sirve porque va en más plano. ¿Vas en compras navideñas? Eh, no. Bueno, algunas cositas que me faltaron para... para el hogar, para la cena. Me parece una excelente idea del alcalde o de su concejal de haber cerrado y ojalá todos los años se repita, porque le da más facilidad a la gente a circular. ¿Andas de compras navideñas hoy? Sí, así es, así ando conmigo. Hola, ¿usted cómo se llama? Fernando. Fernando, ¿cómo se ha portado este año? Bien. ¿Sí? ¿Y el viejito Pascuero se va a portar bien hoy? Sí. ¿Sí? ¿A qué hora cree que iba a pasar el viejito? Eh, pero ya me dejó un perrito. Te dejó un perrito, entonces te has portado muy bien pues, ¿ya? ¿Quiere mandarle un saludo a alguien de la casa? Mándale un saludo, ¿a quién? A mi Lela Eloida. A la Lela. Tírenle un besito ahí a la cámara, a la Lela. Eso. ¿Qué nota le pondrías a este paseo peatonal? Un 10. Un 10. Sí, sí, se lo ganó. Sí, muy bien. Muchas gracias. Estupendo, ha sido una buena estrategia para la gente y para todos los vecinos de aquí de Wynn. Así el comercio funciona mejor igual y se ve un mejor Wynn para el pueblo. Yo creo que en su gran, el 80, el 90% realmente es útil porque si hubiésemos pensado que toda la gente que salió en el centro anduviera por las veredas, esto sería un caos. Me parece que es súper buena la idea y a lo mejor sería el primer paso a pensar en que pueda ser un paseo peatonal. Que no es una locura porque hoy día se está usando en todo el mundo y en las grandes ciudades importantes y Wynn, el crecimiento que tiene, yo creo que no existe otra posibilidad porque es imposible expropiar. Entonces, me parece una muy buena idea y a lo mejor habría que, perdón, racionalizarla un poco mejor, a lo mejor ordenar el tránsito, pero en sí la idea la encuentro extraordinaria. Así que mis felicitaciones para quien la determinó, que su mundo debe ser el señor alcalde, pero la encuentro muy buena. Encuentro súper bueno, hubo más flujo, la gente andaba más tranquila, no se produjeron aglomeraciones, no se perdieron tanto los niños, súper bien, súper bien. ¿Por qué la gente andaba más tranquila? Porque no había aglomeraciones aquí en la acera, porque tenían más espacio para caminar y andaban todos más contentos, más tranquilos. ¿Qué significa esto para el comercio? Yo creo que es bueno porque impulsa la venta, yo creo que la gente sale más tranquila a comprar y no anda con el tren del vehículo y todo eso. Me llamo Andrea, soy de acá de Wynn, centro, y me parece súper bien, porque algún día de que nosotros los peatones andemos un poco más holgados por la calle y que los automovilistas se tengan que mamar esta vez un poquito el taco, si tienen que ser solidarios también. Pero me parece bien porque ahora la gente no ha andado tan apretada como acostumbramos a andar por las estrechas veredas de acá de nuestra comuna, pero súper bien. Lo quiero felicitar porque es una muy buena iniciativa esto. ¿Se acuerda? ¿Se acordó de mi hora? ¿Se acordó de mi hora? Es una muy buena iniciativa. Está ahí enojado ese día. Muy enojado, pero ¿sabe qué? Revisando los libros del año pasado con las de hoy, la venta subió. Lo felicito por esta gestión, lo felicito a usted, en serio. Es una muy buena iniciativa, se podría ir a hacer Día de la Madre, Día del Niño y todos los sábados y los comerciantes estaríamos felices con usted. Soy de Valdía de Paine, de Las Pataguas, soy productora de flores y vengo a vender acá porque a Valdía de Paine la gente no llega mucho, soy de lejos, entonces salgo al centro. Y me gustó mucho esta iniciativa y ojalá siga. ¿Usted no autoriza aquí a vender en el centro? Porque igual arrendar un local, uno puede pagar un permiso, pero ¿cómo se llama? Aprovecha y sale de su producción, que igual está produciendo harto. ¿Qué ha significado que se suspenda el tránsito? Oh, bueno, mucha gente, mucha gente. Beneficioso para nosotros las personas, los comerciantes. Quizás los colectiveros no estén muy contentos, pero una por otra. ¿Y por qué no van a estar contentos? Porque no tienen la basa por acá, por Bernasea, por el centro, pero igual la gente tiene que salir a buscarlo allá por donde pasen. Pero es cómodo para uno, para el peatón es cómodo, es súper cómodo. ¿Por qué? Porque sí, porque no está pendiente de que anden vehículos, que lo puedan atropellar, que hay que estar esperando que le den la basa, o que los conductores igual de repente son imprudentes. En cuanto a lo que es Balmacea peatonal, bueno, tenemos las pruebas que hemos visto en estos días, que la gente circula con más facilidad y atrae más público. Y en este caso favorece el comercio. Yo me siento bien, fíjate que lo encontré algo fuera de lo común. ¿No lo afectó? No, no afecta nada en absoluto, no fue bien, al contrario. Extraño encontrar un comerciante que reconozca que le va bien. Señor Bozán, le digo una cosa, todo lo que usted hace, lo hace bien. Lo hace bien. No, lo hace bien, lo hace bien y estamos de acuerdo porque todo está perfecto. ¿La gente qué comentarios le ha hecho a usted sobre el cambio del tránsito? Bueno, del comienzo pensaban que podría afectar a los colectivos, a la locomoción, pero en cuanto a la comodidad de la gente que puedan circular con más facilidad, con más tranquilidad y más relajado, es mejor así. La medida se replicará los próximos 30 y 31 de diciembre, desde las 3 y hasta las 10 de la noche, para que los vecinos de la comuna puedan caminar por la calle y no apretados por estrechas veredas.